Mi abuela Gladys llega a Neuquén a fines del 76 junto a su compañero Eduardo. Decía que nunca se imaginó yéndose al exterior porque le costaba el desarraigo y que el lugar al que tenían que venir era a los pagos de don Jaime. En el 77 quedó embarazada y ella contaba que esto los alegró muchísimo porque estaban rodeados de muerte y de compañeros perdidos. Nace Matías, su hijo menor. Un día llegó a su casa Noemí Labrune, que iba de parte de don Jaime, ofreciéndoles que se incorporaran a trabajar junto a ellos. Comienza una etapa de lucha por el juicio y castigo, la aparición con vida de los desaparecidos y así se fue transformando en una militante por los derechos humanos. Bueno, mirad, yo creo que la conocí en uno de los encuentros en el despacho parroquial, martes, que nos juntábamos desde el año 77, yo por lo menos, otros creo que empezaron un poquito antes, con Monseñor de Nevares en reuniones, porque claro, en ese momento plena dictadura, no había nada, ni un juez, ni un juzgado, ni una nada. Entonces, Monseñor de Nevares había creado la primera delegación de lo que fue la Asamblea Permanente por los derechos humanos en Buenos Aires. Entonces, la primera delegación, Monseñor. Entonces, ahí íbamos todos los que en general teníamos ese problema de la desaparición, el secuestro, porque desaparecieron las palabras que ni la conocían. Que no se fabricaba, aunque no parezco de redundar, no se fabricaba una recepción. Y a 15 minutos después, ¿qué cosa? Y seguíamos, venía, entra, salía, y qué necesitaba, qué cosa, bueno, vamos a verte mañana. O sea, era una continuidad. No se le daba una importancia como, salvo que estuviera mal, digamos, físicamente o anímicamente, y entonces tendrá otra cosa. Pero si no, te quiero decir, que era meterse en el torbellino de a poco y ser muy respetuoso. Ese de no preguntarte dónde venís, de qué sos, de cosas por el estilo. Que ya te define un prejuicio. Entonces, vos al preguntar, estás haciendo un prejuicio. Que lo elaborás como un juicio y después un prejuicio. Y entonces ahí se acercaron muchas personas, ya políticas, algunas partidarias, y entre ellas Gladys. Gladys con su compañero, yo no me acuerdo. Eduardo. Eduardo. Entre ambos, entre todo el grupo, había uno necesitado, todos hacíamos lo mismo. Sí, sí, sí. O hacía lo mejor el que podía en ese momento y no se identificaba el otro como que no lo hacía. Porque a lo mejor no es tu momento. Las cosas son más largas, no es que todos salís como un batallón ahí a correr. Y las cosas... La actividad que desarrollábamos desde la delegación Neuquén de la PDH atrajo mucha gente desde un principio, porque obviamente empezó la actividad en momentos ágidos, cuando empezó la dictadura. Entonces, no tenían... Digamos, los integrantes de partidos políticos no tenían dónde participar, dónde expresarse. La gente que se congregó en la PDH y en las delegaciones decía, monseñor, somos la voz de los que no tienen voz, o sea, de los desaparecidos, de los detenidos. Y esta gente que llevó así medio... ¿Cómo te podría decir? Medio entregarlo y media noche, pero para tener un lugar donde hablar, quería también que nosotros fuéramos... O pensaban que después nosotros íbamos a hacer la voz de los que no tenían voz. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que estuvimos, no se preguntó, y hasta ahora en los organismos de Derechos Humanos, por lo menos los que yo participo y otros, no se preguntó nunca, no se fijó nunca qué traías en la solapa. Y a raíz de la PDH venía mucha gente. Por ejemplo, venía Coco Mantilaro, muchísima gente venía. Y veníamos los familiares. Los familiares de Cutralcó, Neuquén, Cinco Salto, Barra del Medio, Chipolete y Roca. Mucha gente venía con su problema a la reunión. Los días martes se hacían arriba. Y ahí nos conocíamos algunos, otros no nos conocíamos. Realmente nos empezamos a conocer con toda la gente. y había estado de sitio. Así que ahí venían de todas partes. Se llenaba el salón terriblemente. Algo que, bueno... El salón estaba adelante de... de la edad parroquial. De la edad parroquial. De la edad parroquial, claro. Y este que ahora está todo cambiando. Vimos a través de los organismos. O sea, un compañero que fue el primero que empezó la búsqueda acá fue a la PDH a preguntar. Entonces, encima justo un compañero que no era de acá, que había venido de La Plata, digamos, a laburar, que no lo conocían. Entonces generaba desconfianza y todo esto. Y bueno, todo eso se fue superando. Y se fue superando fundamentalmente a través de de la acción, de la praxis, digamos, de la militancia de nosotros. Creo que eso fue fundamental. Y bueno, y así empezamos a vincularnos y así nos conocimos con otras organizaciones. Y me acuerdo que en un... Era como a fines de los 90 se hace una elección de... con el sistema que no sé si sigue teniendo de la PDH que se votaban tres personas. Cada uno votaba tres personas y quedamos iguales en la elección. Yo era muy pibe. Bueno, yo además de que no tenía ni tiempo para hacer una carga como esa, además, bueno, era, por supuesto que era era que tenía más historia y todo eso, era la indicada para ser presidenta. Pero bueno, como que me estuvo muy siempre al lado cuando empezó su mandato, por decirlo de alguna manera. y bueno, la verdad que yo creo a mi modo de ver fue el mejor momento de la PDH en cuanto a movilización, en cuanto a incidencia política. En momentos determinados el pueblo de Neuquén también entendió que las víctimas del terrorismo de Estado no tenían distintivo en la solapa. o sea, eran seres humanos, eran personas. Eso lo entendió el pueblo de Neuquén y está demostrado después de más de 40 años en las marchas del 24 de marzo. ¿A qué voy con esto? a que tu mamá que venía participando de una fracción política, de un grupo político, de un partido político, de una organización política, no dejó de participar. Pero no llevó su pensamiento o el pensamiento de su partido a la asamblea. No quiso imponerlo. creo que llevó lo que se se amasaba en la asamblea, en la reunión de la asamblea, hacia sus partidos, hacia sus colegas y hacia sus compañeros. O sea, hizo lo que una persona que entiende qué son los derechos humanos y a quién deben responder los derechos humanos tenía esa manera de actuar. Yo llegué en el año 1990 a Neuquén, vine como para trabajar como abogada de la UOCRA. En esa época el sindicato lo había ganado el MAS, el partido el MAS y yo vine a trabajar como abogada. Y bueno, y yo militaba en el MAS y ahí estaba Gladys también y estaba Germán, su hijo y y fueron unos estuve viviendo con dos compañeras del partido una de ellas era muy amiga de Gladys y a través de ella me hice amiga de Gladys en el año 90. Bueno, nosotros en esa época ella integraba a PDH además y bueno, nos unían las actividades yo estaba en el partido ella estaba en la PDH en su militancia ya el eje de su militancia ya era en derechos humanos y compartíamos eso y nos hicimos amigos y empezamos a tener una relación casi familiar. Yo siempre digo y lo aclaro la capital de los derechos humanos es no es porque se hayan respetado los derechos humanos correcto sino es por la forma en que se trabajó en el momento mientras estuvo don Jaime de Nevares era una cuestión y creíamos que después era el desastre lamentablemente don Jaime murió pero quedó la semilla y lo que más digamos quien más aportó para eso de llamar la capital no fueron los organismos fue el pueblo que acompañó y que se mezcló y eso lo vamos a destacar con mi mamá y muchos otros compañeros los organismos que hacían que habían sido que denunciaban permanentemente el genocidio entonces el punto final era una cachetada para todos por eso había que salir a denunciar después que muere don Jaime cambia también políticamente algunas cosas cambian y empieza a haber otro tipo de denuncias con respecto al abuso policial con respecto en esa época se decía abuso policial ahora se dice gatillo fácil además se organizan los encuentros patagónicos por los derechos humanos que venía gente de todo el país se organizó una red de derechos humanos de la Patagonia muchas veces vino acá este Juan Duvayor vino para mi casa bueno compartimos un montón de veces así y bueno se hizo un trabajo para mí buenísimo fue la época la época del culto al caso fue fue una época los fines del menemismo con toda con toda la revolución que hubo en todo el país y especialmente acá en Neuquén entonces bueno trabajamos Teresa Rodríguez bueno y ahí tuvimos mucho contacto con los primeros que se llamaban Piqueteros después de Cambiaron Fuego Negro año 96 y después trabajo también con con las madres de Plaza de Mayo me acuerdo que ha venido este veo Bonafini acá estuvo en la casa de tu mamá este bueno para mí fue un trabajo recontra interesante muy muy enriquecedor después lo encuentro en Bariloche fue muy importante hubo incorporación de jóvenes a esta lucha fue muy enriquecedor a todo a todo nivel y después ya con el tiempo uno puede observar digamos el nacimiento de hijos como una continuidad generacional digamos de esa lucha de los organismos de derecho humano porque si hay algo que está claro que nosotros tuvimos la posibilidad de juntarnos fue a partir de la lucha de los organismos o sea acá no hay otra vuelta atrás digamos la esencia que nos permite nosotros darnos cuenta que podemos salir a la calle es la lucha histórica de madres de abuelas eso fue claramente es así digamos bueno nosotros en Radio Comunidad teníamos una vez por semana una reunión de todo el equipo si no me equivoco era el lunes a la tardecita noche y una vez entraron a la piecita que nosotros teníamos ahí al costado del Obispado de la Catedral entró Oscar Ragni si no me equivoco un muy jovencito flaco Walter Pérez y Noemí Alemani y Gladys una Gladys joven ya en ese momento me acuerdo que ella tomó la palabra la verdad que no recuerdo por qué era una de las tantas cosas de la PDH ella estaba militando dentro de la PDH y si no me equivoco Walter era el presidente en ese momento no lo recuerdo bien Oscar siempre estuvo y me acuerdo ni nos saludamos ni nada solamente en realidad no hablamos nos saludamos yo la conocí ahí que me dio una impresión de 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 una mujer con una polenta muy particular mirá yo la conocía como cualquier compañera dentro de la PDH pero tuvimos una tarea que eso fue en el año 83 donde yo por primera vez voy a su casa porque la tarea era analizar la doctrina de seguridad nacional de la cual habíamos sido víctimas las dos y bueno entonces hay como que nos descubrimos más que habíamos padecido las consecuencias de la dictadura las dos de diferentes maneras en diferentes lugares así que me parece que yo ahí me pegué mucho con ella como que me sentí más identificada y empezamos a andar 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 y de ahí desde ahí siempre estuve cerca de ella me parecía que era muy lúcida así viste como que enseguida se daba cuenta de como venía la mano y como que yo le tenía mucha confianza en eso viste como hacer discusiones donde se definían cosas importantes sobre qué hacer en qué lugar pararse desde dónde entonces yo me sentía que andaba ahí a la siga le tenía mucha mucha confianza a la siga y y y y y y